Una paloma blanca, solo una, que me envolvió en las alas de su vida Fue en el día de la noche de mi vida, que llegó a mi corazón como ninguna Y me amó con tanto amor como ninguna Su poder le dio a mi vida libertad Su verdad dejó la calma en mi interior Porque ella es la paz y yo la guerra Con su amor me supo amar como ninguna Sanando mis heridas una por una ¿Dónde, dónde huiré de tu presencia? Paloma, que llegaste en mi partida Ciego estaba yo porque existías Ahora sé que tú me das la vida Ven, paloma, ven, toma mi alma Y llena los espacios de mi vida Espacios que abandonaron los amigos Tú eres diferente, eres la vida Yo no supe darme cuenta que me amaba Fue mayor mi orgullo y tonta indiferencia Me anhelé entre tanta gente y no pude ver Pieduzcándome vivías a mi lado Alejándome del mal con tus dos manos ¿Dónde, dónde huiré de tu presencia? De tu presencia Paloma, que llegaste en mi partida Ciego estaba yo porque existía Ahora sé que tú me das la vida Ven, paloma, ven, toma mi alma Y llena los espacios de mi vida Espacios que abandonaron los amigos Tú eres diferente, eres la vida Tú eres diferente, eres la vida La vida No, no, no Gracias por ver el video